La clínica número uno del sur de la Florida Cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 Aquí en el paciente estamos realizando una retidectomy o bien conocido como facelift es una cirugía de arrobavenecimiento facial y del cuello en la cual se hace un despegamiento de toda la piel de cara y cuello hasta la línea media y ahí se trabaja entonces el conocido SMAS que es el músculo que da la posición a las estructuras de la cara Como ustedes ven el paciente está muchos cirujanos lo hacen con anestesia general no hay necesidad de eso con un buen bloqueo de la inervación de la cara se puede hacer con anestesia local ¿Se siente bien señor? Sí No tiene dolor ninguno ¿no? No Aquí estamos terminando el paciente está consciente dormita porque tiene una sedación oral de cuando en cuando dormita un poco o sea queda dormido y despierta va y viene con su sedación oral pero está completamente presente no hay riesgo de depresión anestésica la recuperación es mucho más rápida la operación consiste en reposicionar los tejidos en la cara para disminuir el o sea para revertir el efecto del envejecimiento facial la cirugía de mucha duración o sea el resultado es bien duradero más de 10, 15, 20 años y los pacientes recobran recobran juventud al aspecto tratamos de hacer una corrección lo más natural posible sin modificar lóbulos ni nada en el paciente para que además de de lograr rejuvenecimiento sea de una forma natural la recuperación es bastante rápida el paciente se va con un vendajito a la casa al día siguiente se le cura se hacen curaciones más o menos diarias por una semana a la semana, a los 7 días se le retiran los primeros puntos no se retiran porque los puntos se quedan dentro de la piel son puntos absorbibles se cortan las entradas del punto y a los 14 días se cortan los de atrás de la parte de atrás del cuello 3052649636 si hubiera sido un éxito hasta ahora, gracias a Dios una diluación de 2 horas y 40 minutos sangramiento mínimo el paciente cooperando muy bien tuvo dolor y ya terminó ahora tiene el alrededor de 10 o 12 años menos y va a estar muy complacido todo depende ahora del paciente que siempre pone un 30 o 40% con la disciplina con los cooperadores de las cosas que debe hacer para no que no haya contribución 3052649636 ¡Suscríbete!